A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y a ti quién te dio permiso de ir al orfanato? No, nadie, fue idea mía. La verdad es que lo que dijo Antuna ayer sobre el cuaderno de Lemus no me cuadró, así que fui a corroborar. ¿Y qué encontraste? Pues, revisé las camas y la verdad es que no me parece lógico que el cuaderno haya estado escondido ahí. ¿Y entonces qué? ¿Qué estás pensando? ¿Que se lo sacó de atrás de la oreja como mar o qué? No, no, no lo sé, pero no creo que lo haya encontrado donde él dijo. Además, últimamente Javier ha estado muy extraño. De hecho, el día que fue al orfanato y que supuestamente encontró el cuaderno, a mí no me dijo nada de la visita. Pues, será porque es tu jefe, ¿no? Los jefes no damos explicaciones. Pero dime una cosa, ¿y a todo esto por qué me lo dices? Porque quiero que sepa que si el p... usted está haciendo algo a sus espaldas, lo está haciendo él solo. Yo no tengo nada que ver. Yo le solía darle a usted. Está bueno. Pues, ahí me mantienes informado, ¿eh? ¿Entonces si crees que el Javier se lo está volteando o qué? Pues, yo no creo porque me trajo el libro de Lemus. Y además, el Román es un lameo, hombre. Sí, pero ahí él se quiere salvar la vida y se está diciendo que el Javier se está comportando raro. Yo le prestaría atención. Pues, eso sí. El Javier es bien arrogante. Yo creo que si le vamos a aplicar una... vamos a dejarle muy claro que aunque sea jefe, arriba de él hay otros jefes. Ya, ya, ya puedes marcarlo. Sí, sí, sí. Hijo, usa el 9 para que se regrese. ¿Bueno? Eh, hola, Irina. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a hablar, Ceci? Ay, Ceci, híjole, perdóname. Ya voy un poquito tarde, pero ya estoy cerca de tu trabajo. Bueno, creo. Eh, no, no te preocupes. Solo me quería asegurar de que sí, sí te pedí las 9 cremas. ¿9? Sí, sí, las 9. Para sacar el dinero exacto y pagarte. Ah, sí, sí, 9, 9, exactamente, claro. Híjole, ¿sabes qué? Estoy viendo la numeración y creo que ya me pasé. Bueno, ahorita te veo de todos modos. Sí, Ceci, nombre a ti, gracias. Bien, bien, bien. A ver, güey. Apareció el primero. ¿Seguro? Sí, 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 es el mismo de la vez pasada, el que tenía los globos en el parque. Ya vi, ya identificamos al primero. Es uno de los mismos de la otra vez. Muy bien, vamos por los otros dos. Dime una cosa, ¿a dónde necesitan que mandemos a Irina? A ver, si he hecho algunos gastos extras, no te lo voy a negar, para eso está la p... Ana, ¿no? Pero no tengo nada a mi nombre. Te juro que he sido muy cuidadoso con cada p... centavo que he gastado. ¿Person? Pues algo tuvo que haber encontrado, porque si no, ahora te tienen la mira. Madre. Tengo que hablar con el prestanombres, que cheque cada p... comprobante, a ver si no la c... compró algo a mi nombre. Uy, todavía tengo que darme una vuelta por los separos y hablar con Bayón para asegurarme de que esté tranquilo y c... Bueno, si me queda tiempo, un poco más tarde voy a ver una amiguita. ¿Y qué? ¿También la vas a embarazar? ¿De qué hablas? ¿De verdad te vale de madre, Cristina? ¿Y qué quieres que haga? ¿Me pongo a llorar? ¿Me voy a comprar pañales? Mira lo que hizo Ana. Le vale madre cambiar de equipo. Hay que ser prácticos. ¿Cuánto estará cobrando por entregar a Yolanda, eh? Se te hace tarde, ¿no? Ay, Dios, ¿y tu hermano por qué no regresa? Seguramente porque hay filas. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Y si le vamos preguntando a la gente? No. Acuérdate que había una recompensa. Si alguien la vio, la entregó a la policía. ¿Y entonces? Pues hay que peinar rápido el lugar. Nos separamos. No sé, me da miedo que anden solitos. El gato anda en la calle mejor que tú y yo juntos. Y la verdad, a estas alturas, yo ya no le tengo miedo a nada. Gato. ¿Qué onda? Sí, sí. Ya tengo las medicinas. Ay, sí, sí, es la caja. Se preocupaba haberte dado mal el nombre. No, está bien. Está bien. Oigan, hay que meter cuidado, ¿eh? Allá vi unos policías. No tienen uniforme, pero son policías. Nos cubrimos bien. Ok, nos tenemos que separar. Tú para allá, tú para allá, yo me voy a ir para allá. Nos vemos aquí en una hora, a menos que alguien la encuentre. Entonces, le marca a los otros y nos vemos en el punto en donde esté. Hecho. Está bueno, con cuidado. Cuídense. Cuídense mucho, por favor. Cuídense. Los hombres ya vieron el video de Ana. ¿Les gustó? Bueno, el video no tanto. La verdad, lo que les gustó fue la chava. Es que está buenísimo. A ver si le bajas, ¿no? Que no se te olvide que es mi hermana. Ah, chico. ¿Cómo que tu hermana? ¿No que ella era la última hija del patrón? Es un medio hermano por el lado de la mamá. Oye, ¿cuántos hombres tienes ya? Diez. Diez y están muy interesados en la lana. Puedo conseguir otros dos para hacer doce, como los apóstoles. Rojas ya se está encargando de las armas y los explosivos. Muy bien. ¿Y de la vieja que vamos a hacer pasar por Yolanda? ¿Qué tienes? Se tiene que parecer un montón a Yolanda, ¿eh? No, güey. Se va a parecer a tu mamá. Mamá, güey. Sabemos hacer bien la chamba que tú ca... Así que calladito. Oye, tenemos que conseguir ropa, como la que traía en la foto que mandaron. ¿Puedes poder encargarte de eso sin que se te escape la ropa? Tengo el tercero, güey. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Si es el que no hayamos logrado ver. Estoy seguro. Oye, Jerry, ya identificamos al tercero también. Ya tenemos al tercero. Bien. Muy buen trabajo, señora Cecilia. ¿Qué? ¿Qué c*** hace ese coche ahí, güey? ¿Cuál, güey? ¿Qué pasa? A ver. Ese coche no tiene que estar ahí, güey. Dile a Irina que ya los tenemos, que se regrese para aquí. Es el tipo de los globos, güey. Se está acercando a la nave. Se está subiendo, güey. Jerry. Jerry, parece que tenemos una situación acá. ¿Pero qué está pasando? A ver, espérame, espérame. Ese tipo está preparándose para hacer algo, güey. ¡Augelio! Contesten. ¿Qué? Que corre Irina de ahí, güey. La van a agarrar, güey. ¡Augelio! ¿Qué está pasando? Contesten. La están subiendo un coche. Ya se la llevaron. Por dios, Gerardo, ¿qué pasa? Por dios, Gerardo, ¿qué pasa? No sé, que la agarraron, que se la llevaron. La subieron en un coche, se la llevaron. Se llevaron a Irina. No sé qué pasó. Que se comunique con Javier, güey. Esto no está bien. Madre. No, 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 no. A ver, no me pidas que me calme. Es que, madre, jamás debí haber aceptado esto. A ver, cálmate un poco, por favor. A ver, ni a Lalo ni a Lucho los vieron. Si los hubieran visto, tú sabes lo que hubiera pasado. Hubieran ido por ellos. No, pero es que algo tuvo que haber fallado. Si no, no se lo hubieran llevado. A ver, escúchame bien. La falla no fue de nuestro lado. Si hubiera sido de nuestro lado, te hubieran caído a ti. Tuvo que haber sido por otro lado la falla. Pero, ¿de qué otro lado puede venir? A ver, dime. A ver. Román. Claro, Román. Madre, cuando visitó el orfanato, eso debió haber sido. Seguramente ya le advirtió al centauro. ¿Sabes qué? No tenemos tiempo que perder. Voy a lanzar una alerta. No, es que no vas a lanzar ninguna alerta. Si ven que eso pasa, se van a terminar dando cuenta que nos estaban siguiendo. A ver. Espérate. Me acaban de mandar una foto a Irina. ¿Y cómo está ella? Se ve aterrada. ¿Sabes qué? Me están marcando. Mantén la calma. O sea, esto saldrá bien o mal dependiendo de cómo tú contestes las cosas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Entonces ya viste la foto? Sí, sí, la acabo de ver. A ver, por favor, no le vayan a hacer daño. Estaba a punto de marcarles. ¿Te gané? Pues sí. A ver, señor, yo he cumplido con mi parte. He hecho todo lo que me ha pedido. Por favor. ¿Qué quiere? Dime una cosa. ¿Qué tanto harías por defender a tu vieja? Usted ya vio todo lo que soy capaz de hacer por ella. Lo que usted me pida, lo que sea. Oye, ¿qué tan a gusto estás trabajando con nosotros? No me siento nada cómodo. Nunca me ha gustado. Y eso usted siempre lo ha sabido. Ah, muy bien. Eso es lo que me gusta de ti, ¿eh? Que siempre dices la verdad. Pero ¿sabes qué? Lo que no me está gustando es tu tonito. A partir de ahora nos vas a tener que hablar con más respeto, pues. Porque si no, nos vamos a desquitar con tu vieja. A ver, por favor, no le vayan a hacer daño. La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto. Viene un tipo que consolida un...